Dana Paola responde al saludo y propuesta de su ex Eliazar Gómez. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Después de que el pasado 25 de marzo de 2021, el actor Eliazar Gómez saliera en libertad tras llegar a un acuerdo con Tefi Venezuela, tras agredirla físicamente en noviembre de 2020, el actor ha retomado su vida fuera de prisión poco a poco, y recientemente el actor tuvo un encuentro con los medios, hablando un poco acerca de sus actitudes laborales. En ese sentido, el periodista le preguntaron si a estas actividades invitaría a alguna de sus conocidas, entre ellas Violeta Isabel y su exnovia Dana Paola, con las que compartiría pantalla en la trinovela Atrévete a soñar. Bueno, hace mucho tiempo que no las veo, les mando un grande saludo a las dos, pero hace mucho que no tengo mucho contacto. Si se diera para situaciones como las que hoy nos reúne, por supuesto que sí, es una gran causa, mencionaría Eliazar. Después de estas mismas palabras, Dana Paola no se quedaría callada, y en un breve momento en el cual fue abordada en la Ciudad de México, en el aeropuerto internacional. La cantante de sodio se mostró feliz por su conocido, pero aseguró que no son nada cercanos. Que bueno, me da mucho gusto, pero no, no tengo contacto con él, mencionaría al artista. Sin embargo, Dana Paola se mostró bastante molesta, cuando fue coccionada a los medios respecto a aquellos rumores que supuestamente Alex Huger la violentaba emocionalmente. Hay amigos de verdad, o sea, move on. Estamos en otros tiempos, yo no tengo que aclarar nada, ni explicar mi vida. Tengo mucho trabajo, estoy muy feliz. Estoy rodeada de gente maravillosa, tengo mucho amor en mi vida, y merecí ser de muchas personas tóxicas justamente para evitar estas preguntas. Mencionaría a Dana Paola, pues cabe recordar que Eleazar Gómez no fue un buen novio para Dana Paola en ningún sentido, ya que la propia cantante mencionaría anteriormente, que ella fue bastante dependiente de Eleazar, generando así una dependencia emocional bastante fea, ya que prácticamente no podía hacer nada sin él. Y si hacía algo de este mismo estilo, realmente las cosas no iban del todo bien, ya que según se dice, ya que todavía no hay nada confirmado, y posiblemente jamás lo haya. Lo que pasaría con la exnovia de Eleazar Gómez, sería algo parecido que viviría Dana Paola, cuando fuera novio durante tanto tiempo. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Dana Paola, y saber qué pasa con ella en todo momento, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, para que así sepas en todo momento qué pasa con ellos. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Chau.